Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Me confirmaste el audio? Perfecto, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí me ven desde la base de operaciones, la central de nuestro líder, Jean Echenique, y muy feliz. La verdad, esta semana ha sido una semana muy intensa, una semana muy productiva, una semana donde estuvimos visitando diferentes ciudades acá en Uruguay. Para mí una alegría enorme porque, si bien ya quedó demostrado que el negocio lo podemos hacer en línea, que lo podemos hacer por Zoom, a través de este tipo de herramientas, nada como el contacto presencial, ¿no? Como estar en contacto con la gente, como poder compartir ahí esa energía. Y ha sido una semana realmente muy productiva. De hecho, estaba planificado este viaje desde noviembre, y la intención era también, ya que estábamos en Uruguay, pasar a Argentina. Previéramos que, por como estaban las cosas en noviembre, estaría todo bien. No imaginamos que peorería la situación con el tema de la pandemia, bueno, que se volverían a cerrar las fronteras, ¿no? Como lo sucedió. Sin embargo, bueno, estuve ahí, cerquita. Estaba en Colonia. Digo, decir que tenemos equipo ahí en Buenos Aires a una hora, y que no se pueda cruzar, ¿no? Sin embargo, acá sí estuvimos viajando bastante estos días. Y, como ustedes saben, el objetivo de esta reunión es para tratar el tema de los ECNs. Y, básicamente, voy a ser muy breve, no les voy a quitar mucho tiempo, esto es una charla informativa, sobre todo. Básicamente, va orientada a aquellas personas que, por alguna razón o por otra, no se pudieron conectar, y aquellas personas que, aunque se conectaron por ahí, no terminaron de comprender. Y, como hemos recibido varios mensajes, y ya para también, de mi parte, cerrar este tema, yo no puedo estar dando explicaciones uno por uno, es imposible, lógicamente. Hago cuestión de compartir esta sala con ustedes. A todos los efectos, va a quedar grabada, ya se está grabando, para aquellas personas que necesiten, la pueden volver a ver, a aquellas personas que necesiten esta grabación, para lo que sea, va a estar disponible en nuestro canal, y yo se las estaré compartiendo, una vez que ya se suba. Y, el objetivo, como les decía, es, básicamente, informar. Y quiero hablarles de dos cosas generales. Por un lado, como yo quisiera que fueran las cosas, y, por otro lado, las cosas como son. ¿Bien? Y yo creo que, si todos somos lo suficientemente grandes para tomar decisiones, para invertir, también somos lo suficientemente grandes y adultos, estamos hablando de adultos, para, con la información, crear un criterio propio, ¿no? Una propia opinión. Y yo no pretendo que su opinión sea igual a la mía. Yo no pretendo que pensemos igual, porque el mundo es diversidad, y la gente piensa diferente, y de eso se trata. Sin embargo, como he tenido la posibilidad también de tener algunas reuniones con el presidente, uno a veces viendo la información, analizando diferentes perspectivas, puede comprender, ¿no?, la situación, y sacar sus propias conclusiones. Yo lo único que quiero acá, no les pido que, como les digo, que opinen igual que yo, que tengan la misma opinión, o lleguen a la misma conclusión, pero que analicen la información de manera muy objetiva, y con criterio propio, puedan ustedes crear las propias, tener sus propias conclusiones, ¿bien? ¿Y por qué quiero empezar hablándoles acerca de cómo quisiera que fueran las cosas? Porque, bueno, a lo largo de estos días, he visto pocos, no muchos, alguno que otro, algún comentario, algún mensaje, de algunas personas, que de repente piensan, ¿no?, porque uno es líder, porque lleva tanto tiempo en el negocio, por ahí, que está en una postura de defender una parte o la otra, o defender la compañía, y en eso quiero ser muy, muy, muy claro, muy claro, muy objetivo, y hablarles desde el punto de vista, como un socio más, como somos todos, ¿no?, y cómo yo quisiera que fueran las cosas, y a esto le pido, por favor, que le pongan mucho sentido común, ¿ok?, que lo razonen, y que le pongan sentido común, porque hay cosas que luego veo por ahí, algunos mensajes, y no logro comprender, ¿no?, desde qué perspectiva, lo pueden pensar o comentar. ¿Cómo yo quisiera que fueran las cosas? Muy sencillo. Quisiera que los CCNs se hubiesen convertido en acciones, ahora, en este momento, quisiera que el mundo estuviera mucho mejor, quisiera que no hubiera crisis, que no hubiera pandemia, que esas acciones se comercialicen en el mercado público, que salgan a un precio de 150 euros, y tripliquen su valor en las primeras 48 horas, y quisiera que quien desee comercializar sus acciones lo haga, y quien quiera continuar con el negocio 10, 15, 20, 30 años, también lo pueda hacer. Eso, obviamente, es lo que yo quisiera, como líder, es lo que más quiero, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, algo que tenemos que entender es que ni siempre las cosas son como queremos que sean, y en el momento que queremos que sean. Hay circunstancias, hay situaciones que escapan a las decisiones de cualquier persona, y bueno, uno, obviamente, se tiene que adaptar. Entonces, así yo quisiera que fueran las cosas, y así uno como líder quisiera que todo fuera, sin embargo, las cosas son como son, y les voy a decir las cosas tal y cual como son, ¿bien? Como ustedes bien saben, y en esto quiero ser muy claro, no se trata de decir, ah, pero yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, simplemente las cosas como son. Como ustedes bien saben, en noviembre se llevó a cabo una votación. En esa votación, por mayoría de votos, se llegó a la decisión de continuar con la emisión de títulos, de que no era el momento de convertir esos SNs en acciones, y continuar la emisión, continuar con el plan de expansión de la compañía, y la mayoría votó por eso. No obstante, un pequeño grupo de personas que tenía un interés diferente, también manifestó su voto, y tenía el interés de convertir en acciones para poder comercializar. Viendo esa situación, todos estuvieron en la conferencia, quienes no estuvieron, se los comento, la directiva y el presidente dijeron, bueno, vamos a buscar una solución para que tanto las personas que votaron por una opción o por la otra, estén contentos. Es el primer punto, y en función de eso, la compañía empezó a trabajar en una solución. La primera solución, la primera, porque no es la única, la primera de cuatro, ya se anunció, ya tiene fecha, fecha 23 de febrero, o sea, prácticamente en menos de 15 días. Y esa solución, ¿qué es lo que permite? Permite que las personas que deseen intercambiar sus SN, porque esa es la palabra correcta, vamos a partir del concepto, que un SN, que es el tipo de instrumento financiero que tenemos hoy, no es lo mismo que una acción. Un SN no se puede comercializar entre personas en esta etapa, y con el estatus que tiene la compañía, y su instrumento financiero, a diferencia de una acción que se comercializa en un mercado público. Por eso el SN tiene el beneficio de darte una rentabilidad de 14% en más títulos anuales. Entonces, el SN, en la manera que tenemos hoy, no tiene permiso jurídico desde el punto de vista legal, para que se pueda hacer un mercado entre sí, comercializar. Bien. Aún así, la compañía, sin salirse de parámetros legales, porque siempre, como dice el presidente, jamás vamos a correr sin mirar, y jamás vamos a dar un paso, que desde el punto de vista jurídico, pueda afectar nuestro negocio, nuestra trayectoria de 11 años, dentro de lo legal y dentro de lo permitido, la compañía encontró la solución. La primera, repito, de cuatro soluciones. Primera de cuatro, o sea que se van a anunciar otras soluciones. Bien. La primera de cuatro, ¿cuál es? Es que las personas que deseen, puedan intercambiar sus SN, el porcentaje anual que han recibido como bono, como un incentivo, y la compañía le ha dado ese 12% anual, en los primeros tres años, que ahora es un 14%, bueno, ese fruto de sus SN, ese fruto, ese rendimiento, que lo puedan intercambiar. Bien. ¿Por qué intercambiar? Porque el contrato que va a ofrecer la compañía, es un contrato de intercambio, porque es lo que se puede hacer dentro, y en conformidad, con lo que establece la ley, que regula ese tipo de instrumentos financieros. Entonces, en ese sentido, quiero ser muy claro, porque, por ahí algunas personas no han entendido esa solución, y por eso esta charla, para que puedan comprender. Ya hay una primera propuesta, y se puede. Yo estuve analizando algunos casos de personas, que han comprado estos SN hace tres años, y solamente del 12% que han acumulado, ya tienen en valores, más del dinero que utilizaron para comprar los SN hace tres años. Yo no veo ningún inconveniente, y por lo contrario, veo esto como una solución muy favorable, muy positiva, una noticia muy interesante. Ahora, yo sé que para nosotros sería muy sencillo, ¿por qué no se comercializan directamente entre personas, y que las personas que quieren comprar, porque hay muchísimas, yo les digo, hay muchísima gente con interés, hay muchas personas comprando, hay muchas personas que van a seguir comprando, no solamente del equipo, sino personas en el mercado, afuera, que tienen interés en esta opción, que da la compañía. ¿Por qué no se comercializa entre sí? Repito, porque no hay un permiso legal, que autorice esa operación. Lo quiero poner a través de un ejemplo muy sencillo, para que se pueda comprender una vez por todas, y que podamos entender cuál es la situación. El tipo de instrumento financiero que tenemos hoy son SNs, no son acciones. Las acciones se pueden comercializar, los SNs no. Para que se puedan comercializar, se requiere un estatus diferente, y la compañía está trabajando en ello. Aún así, dio la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de hacer ese intercambio. Les quiero poner un ejemplo sencillo para que se extienda. Imagínense una persona que compra un auto financiado. Supongamos que yo compré un auto financiado en el banco, y lo estoy pagando. Mientras estoy pagando, ese auto tiene una prenda. ¿Por qué? Porque yo no lo pagué. Di la primera cuota, la segunda, la tercera, y no lo pagué. Esa prenda impide que yo pueda comercializar ese vehículo. Si yo comercializo ese auto, se lo vendo a otra persona, pasan dos cosas. Primero, estoy haciendo algo que es ilegal. Y segundo, cuando esa persona vaya a vender ese auto, ese auto no tiene ningún valor, porque no está libre de prendas, tiene una prenda, tiene, por ahí un bloqueo impuesto por el banco, porque es un auto que se está pagando de forma financiera. Para que se entienda, son cosas distintas, pero el concepto es el mismo. El SN no se puede comercializar entre personas en esta etapa, y con este estatus que hoy tenemos. Entonces, por más que sea una solución simple, porque algunas personas me han planteado y me han dicho, para nosotros, para entenderlo, es muy sencillo verlo de esa manera. Sin embargo, vuelvo y repito, la compañía jamás y nunca hará nada que salga de los parámetros legales de lo que tiene permitido. ¿Se entiende? Eso apenas como un ejemplo. ¿Ok? Aún así, y dentro de esa situación, yo quiero aclarar algo, la compañía pudo perfectamente haberse cerrado en la votación, desde la votación, porque las votaciones, o por lo menos cuando uno decide ser parte de una sociedad, uno tiene que entender que las decisiones no las tomamos solos. Si yo, por ejemplo, decido asociarme con Jean para abrir un comercio, un restaurante, una panadería, yo no voy a tomar las decisiones solos, solo porque me asocié con él. A partir de ese momento, ya no tengo esa potestad de decidir todo solo. Y ustedes pueden investigar, pueden pedir asesoría legal sobre esto, pueden averiguar en cualquier lado. Cuando nosotros decidimos libre y voluntariamente ser parte de una sociedad de este tipo, las decisiones se toman en asamblea. Nos guste o no nos guste la resolución de la mayoría, la debemos acatar. Al igual que una votación democrática en un país donde se elige un presidente, y de repente mucha gente no le gusta, pero tiene que estar sometido a ese gobierno durante cuatro, cinco años, seis años, dependiendo del país, al igual se toman decisiones en la sociedad. Y así son las cosas. O sea, como les digo, no pretendo con esto que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Simplemente les estoy diciendo las cosas como son. Y estoy poniendo ejemplos lo más claro posibles para que se puedan comprender desde una perspectiva diferente. Aún así, la empresa que pudo haber dicho, ¿saben qué? Ya se votó, se decidió, somos empresarios. Esto es un tema netamente empresarial. Es una decisión que se ha tomado en asamblea. Como se toman las decisiones en conformidad con la ley y se optó por esta alternativa, la compañía podía haberse cerrado en ese punto, sin embargo, dice, no, ¿saben qué? Todas las personas son importantes para nosotros y vamos a buscar alguna solución. Yo ofrecio la primera de cuatro, no es la última, es la primera y ya tiene fecha, 23 de febrero. Yo entiendo perfectamente, y créanme, en ese sentido entiendo que ya persona que dice, no, yo necesito vender, ¿ok? Entiendo, porque yo también he estado en un sentido de urgencia en temas financieros, muchas veces en mi vida. Por ahí de Ana Oscar, porque te ha ido bien el negocio. Claro, me ha ido bien porque llevo siete años, sí, porque le he dedicado todo a hacerlo de manera profesional, porque he renunciado muchas veces a estar con mi familia, como ahora, una semana, más de una semana de viaje, con más de 13 mil kilómetros de mi casa, levantándome temprano, durmiendo tarde, porque es parte, obviamente, de mi negocio, de una elección que yo tomé. Por eso, obviamente, tengo los resultados que tengo, nada de regalo, nada desde la noche a la mañana. Sin embargo, entiendo perfectamente a la persona que dice, mira, yo tengo esa necesidad, tengo esa urgencia, pero también entiendo que son negocios, y que los negocios, a veces las situaciones cambian, 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 el mundo ha cambiado. O sea, yo veo, por ejemplo, y les pongo esto simplemente como, realmente como un ejemplo, me lo compartí hace aquí el Bachete el otro día, cómo el Banco Santander dejó de pagar, así simplemente dijo, ¿saben qué? No vamos a pagar dividendos a nuestros accionistas, y por un valor total de 27 mil millones de euros, y dan como argumento el tema de la crisis pandémica, que no la esperaban, y por eso el banco se vio afectado en sus operaciones, y no van a pagar 27 mil millones de euros en dividendos a sus accionistas. Y fíjense el detalle, ¿no? Nosotros vemos nuestra compañía, tiene un capital en activos de más de mil millones de euros, y el Banco Santander, obvio que es una empresa más grande, una empresa que tiene más tiempo en el mercado, es un banco, una entidad financiera, simplemente suspende el pago, de un valor que es 27 veces mayor, al valor en activos de nuestra compañía, y eso es una realidad. Y estoy poniendo apenas un ejemplo, muchísimas empresas en el 2020 han quebrado, han simplemente cerrado, ¿no? Cualquier negocio puede pasar por eso. Nuestra compañía, en cambio, ha sabido mantenerse, ha sabido estructurarse, hoy está más firme que nunca, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, fue un año de crecimiento, y está lista para continuar creciendo, y va a continuar creciendo, independientemente de Oscar de Carlos, siga haciendo negocio, Janet Jenique siga haciendo negocio, nosotros sigamos, o nos quedemos, la compañía va a seguir creciendo, la compañía tiene muy claro lo que hace, cada paso que da, y hacia dónde va. Yo les digo esto, porque a veces pareciera que, no sé por qué, nuestra empresa, en este caso, la plataforma Igos, tendría que ser diferente, o estar ajena, a toda la situación, que está viviendo el mundo. Pareciera que nuestra compañía, tuviera que estar en Marte, o en la Luna, y que la pandemia, no le ha afectado nada, en lo absoluto, que no ha retrasado, ningún trámite, que no ha modificado, de repente, el curso de una planeación, que se había determinado, en un momento, que el mundo, era completamente distinto, porque realmente, el mundo ha cambiado, en este último año, y a veces, nosotros nos cerramos, ¿no? A que yo pienso así, porque quizás sí. Y está bien, cada quien está en su derecho, de con la información, proceder obviamente, como considere conveniente. Yo les digo las cosas como son, hay toda una estructura jurídica, que regula, la actividad que desarrolla la empresa, existen contratos, términos y condiciones, cualquier persona, puede comunicarse, a través de soporte, pedir esa información, solicitar cualquier tipo de declaración, y va a tener la información, acorde, el acuerdo que ha cerrado, con la compañía. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, muy claros, cuando tomamos decisiones, de hacer compras, de invertir, porque, sí, es cierto, los mercados pueden cambiar, pudo haber pasado exactamente lo mismo, y pongo otro ejemplo, si la compañía convierte sus SNs, en acciones, y esos SNs, que pasan a ser acciones, salen en un valor de 80 euros, y pasan a valer uno. La gente que está en urgencia, y necesidad de dinero, también estaría en la misma situación. Y eso es una realidad, eso pasa en cualquier mercado financiero, y siempre hemos sido muy claros, en las presentaciones. No pasó eso, muy por lo contrario, nadie ha perdido nada, muy por lo contrario, hay personas que ya, pueden empezar a intercambiar, el resultado de ese porcentaje, personas que han, hecho compras hace poquito tiempo, un año, dos años, pocos meses, ya pueden ver un fruto, de esa inversión, y aún así, conservar, sus SNs, mantener, ese, ese, ese activo que tienen, y continuar aún, valorizándolo o no. Entonces, yo los invito, obviamente, a que analicen todo, siempre desde todas las perspectivas, yo no los invito a que tengan esperanza, fe, a que crean, no crean, eso ya es una decisión muy personal de cada uno, son negocios, sí los invito a que sean objetivos, y que puedan analizar, todo siempre desde una óptica empresarial, desde una óptica de negocios, y yo estoy seguro, que de esa manera, van a llevarla mucho mejor, y van a, van a poder comprender, no más allá, de, de la opinión personal que podamos tener, o del parecer que podamos tener. Entonces, yo con esto quiero cerrar el tema, como les dije, sobre el procedimiento técnico, de cómo se van a, intercambiar esos SNs, vamos a recibir información, por escrito, en la plataforma, antes del 23, y, cualquier duda, cualquier información que quieren, ya saben que a través, de la línea de auspicio, la pueden canalizar, y la pueden solicitar. De mi parte, eso les quería compartir, desde ya les quiero mandar, un fuerte abrazo, que tengan un extraordinario día, un lindo fin de semana, una semana muy productiva, muy próspera, en todas las áreas, y espero verlos pronto, en alguna actividad, ya cuando se abra el mundo, y que podamos viajar, seguramente nos estaremos encontrando. Muchas gracias, bendiciones, y nos vemos, en la próxima actividad.